Nos encontramos hoy en San Jacinto, especialmente en la Plaza de los Gaiteros, en el cual vamos a desarrollar una actividad que ha involucrado a grandes instituciones como lo son Cardique, la Universidad Libre, la Universidad de Cartagena, UnitecNAR, la Policía Nacional, entre otras organizaciones, con el fin de ir sensibilizando a la gente sobre el turismo, recogiendo basura, vamos a estar también limpiando, generando conciencia ambiental, porque estamos totalmente convencidos que San Jacinto es un lugar turístico y cultural por excelencia. Hola, buenos días, mi nombre es Jessy de la Esprilla, soy de la Universidad Libre. Estamos aquí adelantando un plugin en San Jacinto, en donde pretendemos generar conciencia ambiental para proteger este destino turístico tan importante de Bolívar. Me llamo Alicia Oferio, yo soy aquí de San Jacinto y mi trabajo es reciclaje y yo me voy a ayudar a todos los reciclajes que están recuyendo por ahí en las calles.